¡Hola! Acompáñanos a la inauguración del Dollar Store en el Centro Comercial El Recreo, al sur de Quito. ¡Ey! ¿Sabías que hay un lugar donde todo cuesta menos de 5 dólares? Estuvimos en la apertura del sexto Dollar Store en el país, el cuarto en Quito y el primero en el sur, en el Centro Comercial El Recreo. Vamos a ver qué sorpresas tenemos. Pero espera, ¿sabes cómo llegar? Ingresas por el acceso 7 del Centro Comercial El Recreo, subes las escaleras eléctricas, vas a mano derecha y sigues todo recto. ¡Y listo! Y encuentras a Dollar Store. Y eso no es todo. Durante la inauguración hubo una dinámica increíble en donde Dollar Store escondió grandes sorpresas en su local. Y tres afortunados ganadores se llevaron un bono de 50 dólares cada uno. Recuerda, en Dollar Store siempre hay algo para todos, desde artículos para el hogar, mascotas, maquillaje, hasta juguetes y más. Todo a menos de 5 dólares. ¿Qué esperas para visitarnos? Ven a descubrir Dollar Store del Recreo en el sur de Quito. Te esperamos para que encuentres lo mejor para ti. No olvides seguirnos para más sorpresas.